Bueno, son casi las seis y media de la mañana, vamos rumbo a Salinas, tenemos una hora y media de viaje, estamos bien pegados, yo no pude dormir casi nada anoche con la tensión, verdad, no sé si les pasa que se te pase así la hora, así uno asustado y eso. Así que vamos a Salinas, nos vamos a un catamarán y es mi primera vez que vamos a Isla Caja de Muertos, así que estamos bien emocionados, dormidos, pero emocionados porque nunca hay una Caja de Muertos y nos vamos a un catamarán, así que pendiente, va a estar super nice. This is vlog number 13. ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos aquí en el parking, llegamos. ¡Viva! Hoy estamos con Naila Ani, no se tuvo que quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Viva! Yo espero que no te marees. ¡No, ya me tomé de mi drama, a mí no me voy a marear! Primera vez en Caja de Muertos, ya estamos aquí, ya nos dieron las reglas, las instrucciones, todo súper organizado, bien chévere, se los recomiendo a todos. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en casa de muertos, el agüita está bien frío, pero está buena, está transparente, se ve todo brutal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó lo que será! ¡Estamos acá atrás para no marearnos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!